Sí, justamente hemos tenido una audiencia con nuestro hermano gobernador y a través de ello hemos tenido una reunión con el secretario departamental de coordinación, entonces los secretarios de seguridad alimentaria también. Hemos tenido cinco peticiones, lo que es implementación de proyectos, nuevos proyectos y programas, y para ello hemos tenido la conclusión de que como tenemos como departamento de Potosí, del sector de Camélidos, tenemos lo que es la ley departamental y su reglamentación aprobada. A través de eso, bueno, hemos tenido la conclusión de que se va a implementar lo que es el programa de Camélidos para el departamento de Potosí el 2024, ¿no? Entonces, también hemos tenido la petición de tener una área técnica para el sector de Camélidos, por tanto, también eso para el seguimiento correspondiente y además como tenemos el reglamento y la ley, entonces el ministerio nomás también se va a realizar eso también, vamos a tener como sector una área técnica de la gobernación para que seamos sostenibles en el sector de Camélidos, para mejorar la calidad de vida también los productores de Camélidos de Potosí. También hemos tenido lo que es lo que nos está azotando, lo que es la sequía, tenemos pérdidas de ganado camélido a nivel de nuestro departamento, hemos tratado eso también, lo que es por falta de agua y fosaje, pero con la coordinación de la gobernación también vamos a recibir ese apoyo correspondiente, para eso tenemos que hacer llegar lo que es los municipios que están afectados, las comunidades para priorizar, digamos, en perforaciones de pozos y además dotación de semillas para mediante eso sembrar lo que es el fosaje. Entonces, hemos tenido esos puntos que hemos tratado y además el seguro ganadero, que también vamos a tratar con lo que es INIAF y lo que es el INSADIRE, para con eso, en coordinación de ellos, también tener, digamos, este seguro ganadero. Posteriormente hemos pedido lo que es tener una reunión a nivel de nuestro gobernador, con el gobierno central, para encarar estas sequías que nos están azotando a nivel de nuestro departamento, en el sector de Camélidos. Eso es lo que hemos tenido en esta reunión grande que nos ha recibido nuestro gobernador y bueno, pues estamos felices, contentos de que vamos a seguir trabajando en conjunto, hermano.